Hola guerreras, bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy hablaremos sobre la viralidad aquí en Youtube y en las demás plataformas Por ejemplo, un video de tu canal que se haga viral con más de mil reproducciones Uff, ese video va a ir creciendo en vistas, va a ir creciendo en vistas, va a ir creciendo bastante Y sinceramente que yo lo llamo el cometa, ¿por qué? Porque sinceramente ese video es el asteroide y tu canal es la estela que arrastra Y sinceramente guerreros que es algo muy bonito Y a mi ya me ha pasado en varios videos cortos llamados shorts Ahorita tengo un video que tiene casi 90 mil vistas Gracias a Dios, dura 57 segundos, sí, es un short Pero sinceramente ese video es el que me hizo crecer el canal de una manera increíblemente muy bonita Sinceramente guerreros, ¿por qué? Porque yo estoy trabajando con esta plataforma de Youtube ya hace un año y dos meses Y sinceramente que me demoré casi, 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 casi un año en hacer viral ese video Pero guerreros, por otro lado, el famoso TikTok te hace más viral más rápido Yo les estoy contando por medio de este video con mi experiencia personal en estas dos plataformas Por ejemplo, TikTok me hizo viral desde el día uno Porque subí un video, mi primer video ya de una manera más profesional Yo lo subí y ese mismo día llegó a las 600 vistas Ese mismo día guerreros Y fue algo como que me hizo volar la cabeza Me hizo así Porque sinceramente guerreros Que me había demorado casi 8 meses en hacer este trabajo aquí en Youtube Y todavía no se me hacía viral el contenido Y cuando se me hizo viral el contenido en TikTok Se me hizo muy bonito Porque sinceramente guerreros Que en un día se me hizo viral ese video Y sinceramente guerreros Que poco a poco se me estaba haciendo viral mi contenido en TikTok Pero lastimosamente que cuando el algoritmo se pone un poquito cargoso Y sinceramente que dice Ah, este video no me gusta Y este video, aunque tenga bastante edición y bastante mensaje Y bastante, como les digo Bastante información Ese video lo manda a la zona del Shadow Bank O sea que simplemente lo oculta Y tus suscriptores no lo ven Y no llega a viralizarse Eso es lo malo de la viralización Digamos en TikTok Porque aquí en Youtube Siempre va a haber alguien que va a ver tus videos Pero no van a llegar a la meta que tú te has propuesto Todavía no Sinceramente guerreros Que la viralidad va a llegar en cualquier momento Sinceramente guerreros Que yo les estoy grabando este video Y verdaderamente guerreros Que ya son prácticamente un mes De grabarles videos Pero los he ido poniendo en estrenos Estrenos, estrenos Y sinceramente guerreros Que gracias a Dios Mis videos aquí en Youtube Si los están viendo Y como les dije pues no TikTok Si me hace viral los videos Últimamente si me los hizo virales Pero Lastimosamente Hace como Dos semanas Me los Tiró Al Shadow Bank Y bueno Ya no subo videos En TikTok Hasta esperar un tiempo Para ver si es que ya me saca Del Shadow Bank Y Que me los haga viral Nuevamente Pero Yo tengo fe Que aquí en Youtube Yo voy a llegar A la viralidad Poco a poco Sinceramente guerreros Que sí Ahora No No vayan a creer Que con este video Les estoy hablando Bien de Youtube Y les estoy hablando mal De TikTok No Simplemente Les estoy dando La Como les digo El porcentaje De mi experiencia Sinceramente ¿Por qué? Porque En una plataforma Se te hace viral Más rápido Pero Cuando cae en el Shadow Bank Se queda ahí En cero vistas En cambio Acá no Acá en esta plataforma De acá Tiene poquitas vistas Pero la gente Los ve O sea No hay Un video Exacto Que tenga Cero vistas Aquí en Youtube No las hay Y si Hay un video Digamos Que de 14 12 vistas 10 vistas 5 vistas Sí Pero que Aquí en Youtube Estea en cero vistas Este video No Yo no Yo en mi Humilde opinión Yo no he visto En mi humilde opinión Yo no he visto Pero sí he visto En Tik Tok Sí he visto En Tik Tok Y es por este Fenómeno Llamado Shadow Bank Y espero Guerreros Que Que trabaje Este nuevo aspecto Tik Tok O sea Que los algoritmos De Tik Tok Sean un poquito Más Honestos Y sinceramente Guerreros Que Estos Algoritmos Nos Puedan ayudar Sacándonos Del Shadow Bank Ahora Guerreros Reels En Facebook Los Reels De Facebook Estos Reels Sinceramente Guerreros Que me está gustando Muchísimo más Subirlos En Facebook Mis Reels Que subirlos A Tik Tok Porque También Gracias a Dios En los Reels De Facebook Mi último video Se me Bueno Mi primer video Que subí a Reels Se me hizo viral Y se me están haciendo virales Mis videos Y cada vez Que subo Un nuevo video Mis Pocos Amigos O Seguidores Lo ven Y se me hace Se me hace viral Rápidamente Y sinceramente Guerreros Que me siento Muy feliz Por este Nuevo Por estos Nuevos resultados Y sinceramente Guerreros Que les pido Que se suscriban A este canal Que le den like Que comenten Que lo compartan Con sus amigos Para que más gente Vea mi contenido Porque sinceramente Yo les grabo Estos videos Muy educativos Para que ustedes Sinceramente Se animen A crear contenido Porque sinceramente Que esa es Mi meta Personal Para que Ustedes Lleguen A cumplir Sus sueños Aquí en las Plataformas Y bueno Guerreros Este video Fue editado Con la aplicación De edición De video InShot Una aplicación Increíblemente Muy buena Que bueno Guerreros Se las recomiendo Bastante Usenla Usenla De verdad Aunque yo También he usado Este Como se llama Esta Otra aplicación Para editar Los videos CapCut Esta aplicación Es buenísima También Es buena También Y es mucho mejor Pero Por la comodidad De InShot Yo prefiero InShot Porque es demasiado Cómoda O sea Es más rápida Y bueno Yo soy Roberto Jonathan Y nos vemos En el siguiente video Y bueno Y si escuchan Un poquito De chillido En el micrófono Es porque Está lloviendo Un poquito Y bueno Adiós